Tengo un reloj en mi cabeza, siempre suena el TikTok Que el dinero siempre llama y yo no me resisto Para el cielo, pa'l infierno, baby, estamos listos Ellos quieren que me baje, pero no me quito Me encuentro conmigo mismo cuando vuelvo a casa Amistades con negocios, eso no se enlaza Y ya quieren darme amor, pero nunca me alcanza Fumo un poco de esa mierda y siempre se me pasa Lo pego lento, otro concierto Solo cuento lo cierto y después cuento lo siento Baby, lo siento, pero ya no lo siento Y mira el tiempo, estoy cerca de mi momento Estamos guardando, me dicen el chão chão No me puedo dormir por culpa de esa shorty Ganando el dolor con pastillas de molly Todo lo que escribo ya saben que es for real Los menores low-key Salgo pa' la calle diamantes con mí Pensaban que no estaba, pero otra vez volví Prendimos ya afuera lo que en libros no vi Bolso Louis V, Luca Matri Suena el click-clack, estamos drip-card Seguimos el juego y no nos vamos a quitar Me mantengo real, no me voy a afitar En el reloj de mi cabeza está sonando el tick-tock Tengo un reloj en mi cabeza, siempre suena el tick-tock Que el dinero siempre llama y yo no me resisto Para el cielo, pa'l infierno baby, estamos listos Ellos quieren que me baje, pero no me quito Me encuentro conmigo mismo cuando vuelvo a casa Amistades con negocios, eso no se enlaza Ellas quieren darme amor, pero nunca me alcanza Fumo un poco de esa mierda y siempre se me pasa Los menores low-key Salgo pa' la calle diamantes con mí Pensaban que no estaba, pero otra vez volví Prendimos ya afuera lo que en libros no vi Bolso Louis V Estamos working, me dicen el don't you No me puedo dormir por culpa esa shorty Quemando el dolor con pastillas de molly Todo lo que escribo ya saben que es for real No me puedo dormir por culpa esa shorty